Música Amigos de Trazos, estamos aquí mi compañero Héctor Carreras y Sergio Villarreal para llevarles ahora un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de los escenarios, del arte teatral, de la actuación, pero junto a este tema tan importante en la cultura nuestra, en las artes, vamos a hablar del amor. ¿Por qué digo esto? Porque los personajes a entrevistar el día de hoy, que son personajes muy entrañables en nuestra cultura, muy queridos por todos nosotros, son la maestra Mirna Cora Leos y su esposo, desde hace más de cinco décadas, Virgilio Leos. Ambos maestros verdaderamente extraordinarios dentro de las artes de los tablados teatrales. Así que, pues, con esta breve introducción, Héctor, damos la tercera llamada, tercera llamada y comenzamos, Héctor. Yo creo que tenemos un par de personajes muy amorosos, muy humanos, que es lo que les distingue. Más que aunado a su carrera en el teatro, ha sido una trayectoria de felicidad, verlos sonriendo, no a nuestra edad, cuando todo el mundo está amargado. No, eso es algo mucho, muy valioso. Yo creo que cuando la gente se amarga, es cuando ya no tiene sentido en la vida. Y aquí, esas sonrisas marcan un amor a la vida, un amor a los hijos, un amor a lo que venga. Yo creo que a esa edad ya no se tiene miedo a nada. Hemos pasado lo más difícil, y lo más difícil es ver esa sonrisa en todos los seres humanos. Y es que, Héctor, el amor que ellos se profesan desde hace muchos años, primero siendo amigos, compañeros, luego amigos, y luego formar este matrimonio tan ejemplar, ese amor que se profesan ustedes, querido Virgilio, querida Mirna Cora, lo han trasladado hacia su pasión, que es el arte de toda la vida. ¿Qué nos puedes decir, Mirna, acerca de esa comunión que hay entre ustedes y que ha dado esa pasión en el oficio, en el trabajo? Uy, bueno, los antecedentes son cada quien muy diferentes en Virgilio y en mí. Pero yo sí recuerdo que desde hace muchos, muchos años, desde que estaba en la primaria decidí que me dedicaba al arte, ya fuera bailar, cantar, o lo que fuera, estar así frente al público, inclusive siendo tan tímida. Ahora, ¿qué nos ha unido? Pues nos ha unido la coincidencia en las actividades. A mí me gusta el teatro, ahora me dedico, me enfoqué más al teatro. Tengo en vivo la fuente que requiero para ponernos de acuerdo de alguna manera. Oye, ¿qué te parece si ahora estoy haciendo esto, así lo quiero hacer? No, pues sí o no, pero así sabiamente se nos quita lo romántico de repente y ahora sí vamos a entrar a lo técnico. Pero eso es la prevalencia que tenemos mucho en común. Más el hecho de llegar, de dejar a los chicos en la escuela, los alumnos, y venir a cambiarme la gorra y ahora me pongo a hacer la comida. O Virgilio la hace porque además cocina muy bien. Entonces, y mientras, oye, estamos montando tal cosa, o me invitaron a participar como actriz o como a dirigir, etcétera, entonces siempre tenemos de que nuestros espacios también cada quien el suyo. Es importante, creo que el cruce de los caminos no estuvieron en el acierto de llevar toda una vida juntos, una vida llena de armonía, llena de pasión por lo que se hace. Querido Virgilio, tus inicios, ¿cómo fueron tus inicios antes de que se conocieran? Mira, yo, bueno, los dos somos universitarios y nos conocimos en la ciudad universitaria allá en México. Entonces, mis inicios, desde la primaria me gustaba mucho dibujar. Y tenía un compañero que también le gustaba mucho dibujar. Entonces, él dibujaba muchas historietas y, pues, somos hijos de la posguerra. Entonces, a él le gustaba mucho dibujar de los cómics de soldados y de aviones. A mí me gustaba mucho dibujar aviones también, pero mis aviones eran para carrear huevo. Sí, les ponía diferentes cabinas para que le cupiera diferentes cantidades de huevo. Mi afición por el dibujo me llevó, como siempre, con las familias. No, pues, va a ser muy buen arquitecto porque sabe dibujar muy bien y le gusta mucho el dibujo. No dudé mucho. Cuando me enteré que el arquitecto es un modulador, básicamente un modulador de la vida humana, y dije, pues, aquí me quedo porque puedo modular un mueble. Y empecé a aprender de que una puerta mide tanto por tanto porque por ahí cabe un piano. Y si le pones más quedito no cabe más que una persona y esa puerta va para el baño. Y así, todos los espacios están modulados. Y de ahí me interesó hacer escenografía por el diseño arquitectónico. Y empecé a acercarme a los grupos de teatro a ver si me daban escenografía. Lo que me dieron fue un personaje. Entonces, empecé a ensayar con ellos. Porque yo, otro de mis defectos que tengo muchos, es el de no saber decir que no. Sí, yo cojo cualquier cosa de aquí, me voy a la calle y ahorita vengo, voy a vender este cuadro. Y regreso con tres planchas y eso qué. No, pues, mira, es que están muy baratas. Pues, no ibas a vender el cuadro. Traigo el cuadro, pero lo demás. Bueno, entonces, no sabía decir que no y le entré a ese trabajo. Ahí están mis inicios. Ese personaje me salió tan bien, tan bien, como el burro que tocó la flauta. Yo no sabía hacer nada de teatro. Hacemos una pausa, querido Virgilio, para después de ella, que son muy breves en trazos las pausas, pero despuesito de ella, preguntarle, mientras eso sucedía con Virgilio, Mirna Cora, querida, qué estabas haciendo tú, estudiando danza. Ahorita nos dirás después de la pausa. Pues, Cora, tus inicios, ¿cómo conoces a...? Ah, ya, ya lo estoy conociendo porque todavía falta. Bueno, muy cerca, muy próximo a esto que nos está platicando, justamente viene mi aparición al aire. ¿Qué es...? ¿Les hizo falta eso? Ya no sé, ¿les hizo falta una actriz también? Y entonces alguien dijo, ah, pues aquí a la facultad acaba de llegar alguien, este... Pues una, una muchacha. ¿Es chica guapa? Sí, este, que es actriz también, ¿no? Me había inscrito apenas en primero de la facultad. No se preocupen, yo mañana la traigo, mañana traigo la actriz que falta. ¡Ah! ¡Ándale! Muy seguro. Y me avisaron y yo, pues, yo ya hacía teatro un poco porque desde la primaria me metí a todos los talleres a ver, este, entre danza, este, canto, música en general, tocaba piano, violín, este, bailaba ballet. Todo mi día era completo porque además estudiaba para educadora, que era la carrera más bella del mundo para mí. Y entonces entre niños y cantar y bailar ya, se me había organizado el mundo. Y fue que me llaman para ir a ese, pues, audición porque no fue, todavía no sabía ni de qué se trataba. No, pues va entrando ahí al gran auditorio de Justo Sierra, allá en la Facultad de Filosofía y Letras, que ahora es el Che Guevara. Sí. Y entonces estábamos ensayando ahí en el escenario y por la puerta de actores entra Corita. ¡Ah! Ya llegó la actriz. Estábamos haciendo Petición de mano y El oso, dos obras pequeñas de Anton Chekhov. Y entonces nosotros, yo estaba trabajando en Petición de mano. El señor, el actor que trajo a Corita, hacía el padre y trajo a Corita para ser la novia. Y yo iba a pedir la mano de la novia. Y ahí nos conocimos en esa escena. Y este, no, no, no nos pasó por la cabeza hacernos novios, nomás amigos. Este, hasta nos platicábamos de sus novios y de mis novias, etcétera. Sin pensar que después si no van a venir las recriminaciones. Es que tú me dijiste. Oye, Cora, mencionaste ahorita que también tuviste una preparación como educadora, como pedagoga. Y enfocaste tu trabajo apasionadamente a educar y creo que nunca lo has abandonado. Cuéntanos algo de tu experiencia, cómo te iniciaste con niños, con adultos. Bueno, estudié en la normal para maestras de preescolar, que es diferente a la de los niños de primaria. Entonces me mandaron como primer trabajo a un ejido, nada más así. Ahí vas y formas un jardín de niños. Ay Dios, en ese tiempo todavía, estoy hablando de cuando la tierra todavía estaba caliente. No había todavía, no se aceptaban los niños en preescolar. Ellos iban a la primaria y de ahí para adelante. Entonces me costó un poco de trabajo. Me dijeron, pues allá afuera de la primaria hay un arbolito y ahí te vas acomodando. Total que de ahí me gustó tanto el trabajo. Ese lugar se llamaba San Bartolo, Atepehuacán. Entonces me dijeron, pues no hay salones en la primaria. Le damos un espacio ahí a ver en qué se sientan los niños. Total que hice, fui haciendo mi campaña de inscripción. Reuní treinta y tantos niños, formé mi grupo. Tengo una foto hermosa donde estoy así con todos los chiquitines para que haya testimonio de que sí fue. Y pues ya no volví a soltar la carrera. De hecho, cuando estaba en la primaria veía que en el patio jugaban los niños más chiquitos. Decía yo, ay, qué hermoso debe ser trabajar con niños y bailar y cantar y hacer muchas, todo lo que me llena de alegría, pues hay que contagiarlo con los chiquitos o hay que compartirlo. Bien, entonces de ahí nació que me dieron las facultades para formar un, me dieron una plaza, me dieron un espacio. Pero de entrada me prestaron ya no el patio, sino una crujía a donde iban los que se pasaban de, sí, el fin de semana los guardaban ahí sábado y domingo. Entonces yo llegaba y en las rejas ponía guirnaldas así para que no se notara. Para emocionar el lugar. Y llegaban los desayunos escolares a las cuatro de la mañana y había que ir, algunos debías abrir la puerta. Todo era, pues, maravilloso para mí. Y, este, total me dieron, ya me construyeron un espacio. Después de las 50 mil vueltas a donde se debería hacer a las secretarías y demás, me hicieron un jardín de niños y seguí, yo mientras, desde siempre, tomaba clases de danza. Terminé la carrera de bailarina de clásico, este, posteriormente la terminé, y ahora qué, bueno, pues idiomas. Y ahora otra carrera, este, pues la de danza folclórica, terminé la de danza mexicana, este, y ya tenía dos, más la facultad por las tardes, más los ensayos. Estaba en un grupo del Instituto de la Juventud, ahí también hacíamos, presentábamos obras. Total, que yo estaba feliz de la vida, no me importaba si tenía que dormir o no. Eso no me hizo abandonar la carrera. Yo quería ser también más chica. ¿Se acuerdan de, de, Toña, la, no, este, una bailarina así de, de, de María Antonieta Ponsa? Se me antojaba y entonces hacía, en la noche en mi casa hacía, hacía show de, este, me ponía una, una, una toalla y así los solanes, la colcha, y ya. Pero no, afortunadamente por ahí ya no fue, no me, no me llegó. Con la falda de su mamá. ¿Y cuándo empezaste ya dando clase o taller de actuación para niños? Ya una, bueno, pues, este, eso nació porque en la carrera nos, en la carrera de maestra de preescolar ya veíamos teatro infantil y veíamos todo, así es que era, hacíamos prácticas, además con los niños nos daban, este, alguna, nos asignaban a alguna escuela y ahí teníamos que practicar durante dos semanas lo que habíamos aprendido en la escuela, entonces eso ya venía como parte del, del paquete de, de la carrera. Un poco más tarde terminé ya las carreras y seguí por mi cuenta, este, formando en las mismas escuelas, pues, algún grupo y con las mismas mamás y aparte lo combinábamos también para motivar a los, a los niños y a las mamás, en fin, ahorita les sigo platicando más. Oye, pues, enriquecías mucho la vida de los, de los niños y de las mamás de los niños porque el arte siempre, pues, enriquece la existencia humana. Nos vamos a un corte brevísimo y regresamos con ustedes. Querido Virgilio, este, tú cumples con todas las facetas de las artes escénicas porque si bien empezaste, tus inicios fueron como escenógrafo, luego como actor, casi de inmediato, pero luego entras, incursionas también en la dramaturgia, que, pues, tienes una cantidad enorme de obras escritas y según nos contabas hace un momento fuera de cámaras próximas a publicarse y que ahorita estás como depurando para que esos textos salgan maravillosamente bien como van a quedar, como están quedando. De todas estas actividades en conjunto, ¿cuál te jala más o te parece más emocionante, más apasionante tu entrega hacia los tablados escénicos? Pues, es muy difícil contestarte la pregunta porque básicamente todos, y básicamente todos porque va uno, en la medida que va uno desarrollando su arte, como tú estabas comentando, que va uno evolucionando, va uno evolucionando, van las circunstancias cambiando y entonces se va uno adaptando de acuerdo a la propia experiencia ya enriquecida al siguiente paso. Yo empecé, como les comenté hace rato, tratando de encontrar escenografías, pero me llamaron a actuar, pero me fue también en la actuación que ya me buscaban para actuar y entonces fue la posibilidad que tuve para mercar, para decir, bueno, te actúo, pero me das la escenografía. Y entonces, pues, ay, es que ya la tengo dada y que no sé qué tanto, pues piénsale a ver cómo lo desbaratas o consíguete otro actor. Debo detenerme en un detalle muy importante. En México, en ese momento, el teatro universitario se publicaba inmediatamente después de estrenarse y ya al día siguiente se publicaba. Ahora, pues, se tardan dos, tres días o se deja para el fin de semana. Pero el Teatro del Caballito de la universidad estaba al lado del Caballito de Reforma y Bucareli y al lado de enfrente estaban los periódicos, el Excelsior, el Universal, etc. Entonces, los críticos veían la obra de teatro, se cruzaban al Kikos a un restaurante ahí a tomarse un café y redactar la nota, meterla al periódico e irse a su casa. Entonces, antes de cerrar la edición ya estaba la crítica metida. Y entonces, al día siguiente de que estrené, ahí voy yo a la facultad y que me empiezan a reconocer en el camión. Oye, qué bien estuviste y qué padre y que no sé qué. Y por ahí un director de teatro muy famoso también, Juan Ibáñez, me dijo, oye, qué bien que estuviste, vamos a hacer algo. Pues entonces, repito, yo no supe ni cómo lo hice, pero ya me dio la oportunidad de mercar. Y entonces ahí me empezaron a dar escenografías y empecé a hacer escenografías. Y gané un premio del Mejor Escenógrafo de México por aquel tiempo. Y este... Pasa el tiempo, hice muchas, muchísimas escenografías, bueno, hasta la fecha. Pero este... Porque hacía... Estaba en el departamento de producción del teatro de las preparatorias. Y se hacía mucho teatro en las preparatorias. Entonces era a destajo. Cada temporada nos repartíamos. Entre a ti te tocan 15, a ti 20, a ti 10, etc. Y hacer escenografías. Entonces nos dio mucha... Mucha experiencia. Y el teatro, pues también me empezó a dar mucha experiencia. Y la dramaturgia. Porque en la dramaturgia intervienen otros factores, como puede ser la psicología, la filosofía, las inquietudes políticas, sociales, para poder crear y conformar tus personajes y el argumento. Fíjate que la disciplina de actor, o la disciplina teatral, es muy formativa en ese sentido, cuando se toma en serio. Es muy formativa porque aprende uno a conocer el ser humano y cómo se expresa. Entonces nos da la habilidad de reconocer al otro. Por ejemplo, ahorita podemos estar platicando y yo puedo estar percibiendo el ánimo de ustedes por la postura en que están, por cómo se expresan, el timbre de la voz, etc. Puedo estar descubriendo cómo están. Y los cinco sentidos. Es el tacto, el olfato, la vista, todo el gusto. Todo lo tiene uno que saber porque tienes que interpretarlo. Vas a comer una sopa de arroz y tienes que darle el sabor al espectador, que sepa que estás comiendo arroz. Y lo que tienes ahí puede ser avena cruda. Ahora, todo esto, de alguna manera, que estás mencionando, Virgilio, de alguna forma, transforma al público, a la gente que está de espectadora. Obviamente uno cuando está actuando, sabes cómo está el público. Aunque no lo veas, ves nada más una oscuridad. Todo se ve negro. Si acaso alcanzas a ver las primeras filas, unas, dos, tres. Pero sabes cómo está el público por la profundidad del silencio que el público tiene. Cuando sientes un silencio absoluto, es que va muy bien la obra. Cuando empiezas a oír una bolsita de papas, etc. Y cuchicheo. Sí, o un cuchicheo. Algo anda mal. Sí, falta ritmo, falta esto. Sientes también cuando te estás excediendo. Por ejemplo, en escenas muy dramáticas. Nosotros actúes. Sí, que le das tanta intensidad que los hombres, acostumbrados, porque los hombres no lloran, entonces cuando los hombres no pueden llorar, carraspean. Las mujeres sueltan la lágrima, pero los hombres empiezan a carraspear. Cuando empiezas a oír el carraspeo, oye, bájale. Andamos demasiado. Entonces aprende uno a observar el público. Y bueno, regreso que después de la escenografía y la actuación, pues viene obviamente la dirección. Empieza uno a querer manejar el conjunto de emociones, de ideas. Pero yo creo, finalmente, me pasé toda la vida estudiando para interpretar la vida, pero yo creo que el teatro no representa la vida, representa el deseo de la vida. Una obra de teatro puede estarnos diciendo cómo queremos que la vida sea o cómo queremos que no sea. No, eso no. Por eso la catarsis. La catarsis es, espérate, está sufriendo mucho ese personaje y yo no quiero sufrir como él. Fíjate cómo influye en todas las artes la emoción del que actúa y la del público. Cuando uno pinta, de ese jarrón pincel le pega la tela y de repente uno la acaricia. Y así es, va uno modulando su actividad en el teatro, en la poesía, esos altibajos que es lo que marcan nuestros anímicos del espectador. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de ustedes, querida Cora, querido Virgilio, en este programa? El tiempo, Héctor, se nos agota. Pero tenemos otro programa. Les prometemos a nuestro público que vamos a hacer otro programa con ustedes. Gracias. Y mientras tanto, queremos recordarle, querido público, que la emoción, la habilidad técnica, el virtuosismo, todo ello juega un papel, la inspiración juega un papel muy importante en las obras artísticas. Pero todas ellas comienzan con unos trazos. Gracias. 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 Gracias.